Atención, el siguiente vídeo puede contener material sensible para algunos soportes, se recomienda discreción. Hola a todos, hoy continuaremos con la instalación, pero esta vez independientemente del 123 Flash Chat, instalaremos algunas cosas que creo no será útil. Primero actualizaremos Zoom. Esto es más que nada para tener las actualizaciones al día. Una vez terminada la actualización, instalaremos Nano, sé que hay otros editores, pero pues en mi caso yo me llevo mejor con Nano, como que me es más cómodo usarlo. Por otro lado la ventaja que ofrece un editor de estos, es que no altera ni la codificación ni el formato de los archivos dentro del servidor. También instalaré, WGT, que nos servirá para realizar descargas de archivos remotos. Seguido instalaré el Apache, y el PHP, esto lo usaremos más adelante. Ahora intentaremos ingresar por la IP, a ver si instalo correctamente. Ok, parece que sí, ahora que tenemos Apache, quiero que miren lo que sucede cuando agregas ficheros en una carpeta. Para esto primero crearé una carpeta, chat y luego otra llamada Download, que es en donde subiré los archivos de licencia y crack del 123 Flash Chat. Aquí meteré un archivo, pero antes eliminaré este fichero que he creado como uno de mis experimentos. En este caso pasaré la licencia, solo para mostrarles lo que sucede. Como ven si ingresamos a la carpeta desde el navegador, se nos listan los archivos que contiene dicha carpeta, esto podemos resolverlo colocando un fichero index.html dentro, o también podemos resolverlo agregando una instrucción en el fichero Taxes, sin embargo esto aún no tiene Taxes habilitado, así que vamos a habilitarlo. Para conseguir habilitarlo solo cambiamos los permisos de sobrescritura. Ahora subiremos un fichero Taxes que hice previamente pero está vacío. En su interior escribiremos la línea Options, guión, Indexes. Y le damos en Guardar. Ahora probamos, y como pueden ver ya no se nos lista nada, y ahora podemos utilizar el Taxes. Aclaro que yo no acostumbro usar cPanel, y en este caso tampoco pienso instalar un cPanel, sino que manejaré este servidor intentando instalar solo lo que vea necesario. También aclaro, que esto no reemplazará al Index, sino que es solo una medida por si se nos olvida indexar algún directorio, siempre es mejor indexarlo. Ahora intentaremos ver si podemos descargar la licencia que subimos. Y si, si es posible, por lo que ahora si podré subir aquí mismo, los archivos de instalación y crack de la versión 123 Flash Chat 9.9. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí cambiaremos esto por el dominio que nos regaló Miau. Aquí también agarraremos la cuenta gratuita de Cloudflare. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está, y funciona perfectamente. Ya está, y funciona perfectamente. Ahora intentaremos cargar el Chat 123, y comprobamos que no carga, la razón de esto es por conflicto de puertos, pues estamos llamando a un dominio HTTPS, por un puerto HTTP. Podríamos dejarlo así solamente, pero esto significaría que al intentar subir imágenes o avatares, llamaría a la dirección IT y no al dominio, lo que yo pretendo hacer es que llame al dominio con el puerto, que en este caso cambiaremos por uno que soporte HTTPS. Abrimos de nuevo la terminal y escribiré el comando DIR, esto lo hago para identificar el nombre de la carpeta donde tengo instalado el 123 FlashChat, luego de esto puedo armar la ruta y dirigirme a ella a través del comando CD. En este caso me dirigí a la carpeta SERVER, una vez allí utilizaré nuestro editor nano, y con este abriré el archivo de configuración FC, SERVER.XML que se encuentra en la carpeta, etc. Una vez abierto nuestro fichero, editaremos el puerto 35555 que es un puerto común, por 8443 el cual soporta HTTPS. Presionamos CTRL más X, luego nos preguntará si deseamos guardar los cambios, y tecleamos Y, y le damos a ENTER, entonces nuestros cambios ya se habrán guardado, ahora solo nos toca reiniciar el 123 FlashChat. Esto lo haremos apagándolo y encendiéndolo desde la consola. Solo por ahora vamos a desactivar el modo de encriptación, ojo esto solo para ver si carga correctamente. Debo aclarar un detalle, el socket del 123 FlashChat, nunca podrá ser SSL, por la sencilla razón de que no fue programado para soportarlo. Por lo tanto aunque carguemos las películas en HTTPS, el puerto de conexión del socket siempre será uno común. A no ser que alteremos el código del servidor. Ahora que recuerdo aún no le hemos colocado la licencia. Bien pues vamos a ponerlo de una vez. Para hacerlo nos dirigiremos a la carpeta donde se instaló el 123 FlashChat, luego a la carpeta Server, y después a la carpeta Live. Una vez allí reemplazamos el server.jar por la versión crack. Y en la carpeta Licencia, colocaremos el archivo licencia.dat, que generamos en el video anterior. Listo, ahora reiniciamos. ¿Por qué razón hacemos todo esto? En teoría, gracias a esto, podremos utilizar la subida y descargas de ficheros a través de HTTPS, sin la necesidad de preparar un PHP, o seguir usando la dirección IP directamente, y la otra razón, muy pronto les explicaré el por qué. Pues solo tengo un VPS no puedo tener un borrador antes de demostrar una teoría solo podemos usar este mismo VPS como tubo de ensayo. Listo como ven, la licencia ya está introducida, y el chat ya está activado. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.